No se encierren con ustedes mismos. ¿Qué gana usted cerrándose en su propia calle? ¿A quién va a convencer usted cerrándose en su propia calle si todos están convencidos? Ustedes recuerdan, ustedes recuerdan, porque además el gobierno le interesa, este gobierno le interesa que la protesta sea en Altamira y no en Castia. Y todos los días en la noche alimenta esa protesta en Altamira. Pero ellos saben que hay descontento en Castia. Ellos saben que hay descontento en el 3 de enero. Ellos saben que hay descontento en el 4 de enero. Y podemos irnos a recorrer Venezuela. Entonces yo les pido, aquí está la razón.